¿Qué son los morteros? En Road to Valor Segunda Guerra Mundial, es un equipo que lanza proyectiles a una larga distancia. Sus proyectiles causa baja moral a las tropas enemigas. Es un equipo perfecto contra la infantería. Dependiendo de la facción tienen distintos tipos de morteros. Empezamos con los soviéticos. Posee un mortero pesado. Su daño de área es grande. Lo malo que es algo lento en su movimiento. Su segundo mortero, es un campamento de mortero. Este mismo durará más tiempo en el campo. Tiene un área más grande de impacto. Dato importante. Sus proyectiles no llegarán al búnker enemigos. Pasemos a los gringos. Poseen un equipo de mortero con gran alcance y buen daño. Lo malo es que también es lento en su movimiento. No poseen un campamento de mortero. Es reemplazado con un campamento de obús de 103 milímetros. Tiene un alzance superior a todas las cartas. Tiene un daño de área grande. Lo malo es que cuesta 7 puntos militares que sería mucho. Y lo otro malo es que lo usan con mazos de spam de edificios no más. Pasemos a los alemanes. La Vermatch. Posee un motero ligero. Tiene un gran alcance más si juegas con un comandante en especial. Puede tener hasta más uno de rango. Al ser barato y tener gran alcance. Es un verdadera molestia. Lo malo de dicho motero es sus nerfeos que tuvo. Perdiendo vida y perdiendo un poco de rango. Si siguiente es el motero semi oruga. Es un motero montado en un vehículo blindado. Sus ventajas que es mucho más rápido y puede ser desplegado de todas las vías. Sus desventajas son los antitanque y es muy poco usado por los jugadores. Poseen un tercer mortero. El campamento de mortero. Tiene un gran daño en área y dura mucho tiempo en el campo. E igual que los soviéticos no llega a los búnkeres enemigos. Pasemos a la Oster. Solo posee un campamento de artillería de apoyo. Dicho campamento si lo juegas con un comandante en específico puedes hacer que el campamento llegue a atacar a los búnker enemigos desde tu territorio. Los moteros son perfecto contra tropas de infantería. Acabando relativamente fácil a las infantería. En lo personal el mejor es el obús de los gringos pero muchos dirán que no es motero. Así que diré que el mejor es el motero ligero de la Bermatch. ¡Gracias!